Muy buenas noches, bienvenidos a divergentes, un espacio donde las distintas opiniones encontradas sobre temas controversiales tienen un único camino y ese camino es y debe ser siempre el debate. Hoy vamos a hablar del aborto, que ha sido un tema polémico durante años. Fíjense, la religión, la política y el contexto cultural han sido los principales escenarios donde se debate acerca de si es correcto o no interrumpir el embarazo. Pero para hablar de este tema, lo que sucede con el aborto en la República Bolivariana de Venezuela, tenemos a nuestros invitados e invitadas. Vamos a presentarlos. Nos acompaña Aviut Morales, profesor, comunicador social y escritor. También está con nosotros Daniela Hinojosa, fundadora del colectivo Tinta Violeta, que desde hace años incorpora a la red La Araña Feminista. Zuli Valdirio, profesional de enfermería con 13 años de experiencia en sala de parto. Yurvin Aguilar, magistra en estudio de la mujer. Claudio Ojeda, 27 años como pastor de la Iglesia Cristiana. Y finalmente Ismeli Cánchica, integrante del movimiento de pobladores. Estos son nuestros invitados el día de hoy para hablar del aborto. Según los últimos datos ofrecidos por la Organización Mundial de la Salud, existen alrededor de 210 millones de abortos, de los cuales casi un 60% se realiza de forma clandestina e ilegal. Un estudio realizado por la Organización Mundial de la Salud y el Instituto Gutmacher asegura que el 97% de los abortos peligrosos se producen en África, Asia y América Latina. En países latinoamericanos como Chile y Argentina, el tema del aborto se encuentra en la palestra pública. Sus constantes debates a favor y en contra hacen que se plantee frecuentemente su legalización. A finales del 2016, el Papa Francisco escribió en el párrafo 12 del documento titulado Misericordia et Mísera lo siguiente. Para que ningún obstáculo se interponga entre la petición de reconciliación y el perdón de Dios, de ahora en adelante, concedo a todos los sacerdotes, en razón de su ministerio, la facultad de absolver a quienes hayan procurado el pecado de aborto. El aborto en Venezuela es ilícito, salvo en casos de amenaza a la vida o salud de la mujer. Quiero empezar con una pregunta sencilla que espero genere el debate. Daniela, ¿es bueno o malo el aborto? Porque parece estar asociado a cosas malas. ¿Qué opinas tú de eso? El aborto no es ni bueno ni malo, simplemente existe, es una realidad en la que las mujeres estamos inmersas históricamente. Hemos sentido la necesidad de abortar por diferentes razones personales, a veces sociales y a veces médicas. Y eso como realidad que ocurre y que mata a mujeres donde mujeres terminan muertas. El cálculo de la Organización Mundial de la Salud es que el 20% de las muertes maternas en el mundo son producto de abortos inseguros. Lo que significa que es algo que ocurre y que, por lo tanto, no podemos obviar en nuestras políticas públicas. Me gustaría profundizar en esto de bueno y malo. Bueno y malo es que otro fuera de la realidad, de la persona que está inmersa en el conflicto o en la situación compleja, en la situación de vida, que la convoca a una toma de decisión, sea el que decida por ella. Porque eso habla de la cultura en la que estamos inmersos desde los inicios de la civilización, que es la cultura de dominación, en la cual un otro, llámese iglesia, llámese Estado, llámese hombre, decide por mí en mis condiciones de vida y no tienen que ver, no toman en cuenta mis condiciones emocionales, mis condiciones socioeconómicas o mis condiciones espirituales, laborales o las que sea, que me dicen a mí yo tengo que interrumpir o no. Entonces, si hay que aplicar el calificativo de bueno o malo, que como Daniela no estoy de acuerdo en usarlo porque son condiciones de vida, bueno y malo es que otro decida por una persona. ¿La iglesia piensa lo mismo? ¿Es bueno o malo? Yo difiero un poco de la apreciación de la amiga porque es que tiene que haber un ente regulador. Si dejamos todo al libre albedrido de la gente, es posible que haya un desenfreno, un descarrilamiento. Pero un evangélico diciendo que el libre albedrido tiene que ser regulado. Extremos, extremos. Es que yo creo que estamos enfocando mal el tema. No hay un enfoque mal, hay enfoque en punto punto de vista. Porque el problema no, el aborto no es una consecuencia, es una causa. Nosotros tenemos que enfocar, no deberíamos llegar allí, deberíamos prevenir la situación, embarazo precoz, tenemos varias consecuencias de eso, embarazo precoz, muchísimas cosas. Pero si nosotros hablamos de sexo seguro, hablamos de planificación familiar, hablamos de educación sexual, entonces no deberíamos llegar al aborto en ningún momento. Por eso es que desde el punto de vista educativo, yo creo que si enfocamos la situación de formación de nuestra niñez, de nuestra adolescencia, nunca tendríamos que llegar al caso del aborto. ¿Quiere decir que la gente que está a favor del aborto no tiene una buena formación? Este ya va. Lo que pasa es que nosotros no estamos a favor del aborto, nosotros estamos a favor de la legalización del aborto. Y de que la persona tome la decisión. Entonces, y creemos primero, a ver, primero que nada, nosotros creemos que somos personas adultas, que las mujeres somos personas adultas, y como somos personas adultas debemos ser tratadas como ciudadanas plenas de derechos. Si somos ciudadanas plenas de derechos, nosotros tenemos derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, igual que los hombres tienen en este momento derecho a decidir sobre su cuerpo. Entonces, si nosotros somos tan responsables para la sociedad, que el cuidado de la vida está a nuestro cargo, que a la hora de responsabilizarnos por el producto de un embarazo, nos responsabilizamos. Somos las mujeres, porque los hombres la verdad que se responsabilizan bien poco en este país, solamente en el 40% de los casos, en el 40% de los cuales se abandonan a su familia. Y en el 70% de los casos, abandonan a su familia en las clases más necesitadas. Es decir, que yo creo que los varones tienen poco que decir al respecto. Moralmente. Porque somos las mujeres las que asumimos nuestras responsabilidades. Pero nos dicen que no somos lo suficientemente responsables como para decidir sobre nuestros cuerpos. El Estado, los hombres, el resto de la sociedad tiene derecho a decidir sobre nuestro cuerpo. Pero hay responsabilidad. No hay responsabilidad en el aborto, entonces. Creo que tenemos que enfocar la responsabilidad de la paternidad responsable. No puede ser ni de abortar. Como dijo mi compañera, ella fue... No puede ser una decisión irresponsable, por ejemplo. Es una decisión responsable traer una vida al mundo. Es que eso hay que analizarlo. Perdón, fíjate. O sea, un poquito lo que decía el profesor tiene que ver con el manejo educativo que tengamos en el hogar. Pero exista también imagen de error en el conceptivo. Claro, claro. Pero hay un principio, perdón, hay un principio que tiene que ver con educación. Si en mi familia, en mi familia, hay una formación de valores, de principios, y logramos educar bien a los hijos, vamos a tener unos hijos que van a encarrilarse y van a valorar la vida. Eso es una fantasía. Eso es una fantasía, por supuesto. Si hay alguien que apoya la legalización del aborto, quiere decir que dentro de su familia no hay una formación. Fíjate, yo diría... De valores. Pero yo quisiera decir algo. Es inclusivo al revés. Julio. Es inclusivo al revés. Porque, ¿qué sucede? Nosotras decimos, nuestro lema en la lucha por la legalización del aborto es educación para decidir, educación sexual para decidir, abortos anticonceptivos gratuitos para no abortar y abortos seguros para no morir. Pero la verdad es que las iglesias, las diferentes iglesias y las diferentes creencias religiosas, desconociendo la realidad de nuestro país, se han opuesto a la educación sexual pública, a la educación sexual, en el sistema formal de educación. Pero es que yo no creo ni que la iglesia esté ausente de la situación social ni el colegio. En Venezuela, uno de cada cinco partos es de una niña o de una adolescente. Claro, pero... Eso significa que nosotros entregamos a una familia que tiene como cabeza de familia a una niña o a un adolescente, le damos la responsabilidad de educar en educación sexual a sus hijos y a sus hijas, lo cual es bastante ridículo. Muy interesante, porque tenemos que entonces hablar que no podemos decir que la iglesia, que la educación, que el colegio, que la escuela están ausentes de las necesidades, porque las necesidades están ahí, están patentes. Cada persona que está en un conglomerado social puede visualizar alguna situación. Ahora, cuando hablamos de responsabilidad, porque nos devolvemos un poquito, cuando hablamos de responsabilidad, obviamente tenemos que educar responsabilidad paterna, responsabilidad materna, porque cuando yo soy un modelo de padre, un modelo de familia en mi casa, entonces también los que me siguen van a trabajar en ese mismo orden. Pero si yo no trabajo con modelos de familia, entonces a lo mejor toda la sociedad va a estar disociada. Estamos hablando que la familia, nos enseñaron desde muchísimo antes y se nos caerá la cédula, que la familia es la célula fundamental de la sociedad. Si destruimos la familia o la formación de la familia, entonces ¿qué sociedad vamos a tener? Lo que estamos hablando es de que el Estado, la sociedad, la comunidad, asuman la responsabilidad sobre la educación sexual y reproductiva de niños y niñas. Estamos de acuerdo en eso, estamos de acuerdo en eso, en la formación de la educación. No sea nada solo del ámbito familiar y del ámbito privado. Quiero conocer, Daniela, la postura de Zulia en el ámbito clínico. ¿Estás de acuerdo o no? Con el aborto, con la legalización del aborto. Es una vida y bueno, yo estudié para apoyar y para dar vida, o sea, para ayudar a las personas a seguir viviendo. Vamos desde ya a realizar una pausa. Recuerde, tenemos opiniones encontradas, eso es porque somos divergentes. No se aparte, va a estar muy candente, como dice en este espacio, el debate. Ya venimos. Continúa, Divergentes. Bueno, continuamos con su programa, Divergentes. Daniela, ¿no estarías tú si apruebas la legalización del aborto matando a un ser humano? Bueno, este, hay ahí varias cosas, ¿no? Bueno, primero pensar que dos células que se encuentran, como se encuentran dos células en el cuerpo humano de todas las formas y maneras, son vida, eso lo podemos debatir, porque también es vida los espermatozoides, también son vida el óvulo. Entonces, bueno, que yo ovule y que ese óvulo no llegue a fecundarse, entonces, bueno, eso será también un aborto. O que los espermatozoides o que el coitus interruptus también será un aborto, este, qué sé yo, esa brecha está muy, muy, ese es un debate muy delicado. Los médicos y las médicas dicen que la vida termina en el momento en que deja de haber sinapsis cerebral. En el momento que deja de empezar, y entonces nosotros decimos, entonces la vida comenzará cuando empieza a haber sinapsis cerebral, y eso ocurre entre las 12 semanas y las 13 semanas de estación. Antes es el producto de una fecundación, porque, bueno, porque para los antiguos cristianos, los cristianos, los primeros cristianos, pensaban que el alma entraba al cuerpo en el momento, y bueno, y los judíos todavía lo siguen pensando así, este, que el alma entraba al cuerpo en el momento del nacimiento, y que por lo tanto en ese momento era que había vida. Había vida. Ahora, de eso, que la vida había cambiado otra cosa. Quisiera decir que... Si hablamos de millones de espermatozoides que pelearon tanto para llegar y para sobrevivir en este mundo fin, y después, cuando logran esa gran tarea, yo los voy a cercenar, lo voy a limitar, lo voy a paralizar. Entonces, ¿para qué permití que pelearan tanto? Entonces, creo que tenemos que ir con un objeto más directo sobre la situación. Me gustaría... Vamos a valorar la vida como necesidad, como, mira, si nosotros hubiésemos aprobado el aborto hace, qué sé yo, una cantidad de alos, a lo mejor yo no estaría en este programa, pero quizás otras personas. Hay tantas necesidades, hay tanta gente que quiere el mío, tantas necesidades que queremos vivir. Sería una prevención. Estoy abortando cuando tomo la píldora ratitico-acetiva, estoy abortando cuando, por decisión, no quiero tener hijos, no quiero formar una familia, quiero vivir una vida... Pero no está abortando, está teniendo sexo seguro, es diferente, porque tenemos una educación, estamos hablando de la... O sea, si estás partiendo de la hipótesis de que la vida comienza al momento de la concepción, si yo utilizo, por ejemplo, la píldora del día siguiente, que lo tomas después de un coito, en donde hay un riesgo de embarazo, estoy técnicamente abortando. Porque hipotéticamente, ¿puedo haber una fecundación o no? ¿Lo estoy haciendo o no? O sea, ¿cuándo se considera para ustedes cuándo empieza la vida o cuándo no? Pero yo no sé cómo está la vida común, cuando nace el feto, cuando está la discusión. Dios está a favor de la vida. ¿Pero qué es la vida? La vida es el maravilloso regalo que tenemos los seres humanos y los seres vivos en este planeta maravilloso. ¿Y esa vida maravillosa no está la vida de las mujeres? Pero por favor. Por supuesto. Entonces, una vida que ya está en vida, como es la vida de una adulta, va a ser postergada y va a ser inferior de un potencial, de una potencial vida que es lo que está en incubación dentro de su cuerpo. Permítanme un espacio para decir varias cositas que están dentro de la discusión. Una, la educación. Nadie está en desacuerdo con la educación sexual. Nadie. Lo que es una realidad es que a las mujeres las violan, a que las mujeres las dejan solas, que las mujeres no tienen trabajo, que las mujeres... Entonces, esas mujeres se ven en la condición de obligar. Otra cosa que es importante que se sepa, que Venezuela está dentro del 5% de los países del mundo que tienen las legislaciones más restrictivas en materia de interrupción voluntaria del embarazo. Y es importante utilizar, más que aborto, la palabra interrupción voluntaria del embarazo. ¿Verdad? Uno, porque el aborto está muy cargado de simbología religiosa que te pone el tema entre bueno y malo. No, pero simbología religiosa es científica también, porque no solamente es una simbología religiosa. Tenemos que hablar que es una realidad. La vida es una realidad. Bueno, con respecto a la vida... Eso existe. Usted está vivo. Permítame terminar de decir algunas cositas por las que pedí la palabra. En términos de la vida, es muy valioso calificarla al lado de un adjetivo, que es calidad de vida. ¿Verdad? Porque nosotros aquí nos preocupamos de que no se interrumpa una potencial vida, pero nadie pone en el tapete público, ¿verdad? Que los hombres se van cuando saben que las mujeres quedan embarazadas, que el Estado, a lo largo de la historia del Estado, de la humanidad, no se ha ocupado de brindar ese apoyo, que las familias culpan a las mujeres, y entonces esa vida que están defendiendo es una vida abortada, social y paternalmente, ¿verdad? Porque no se le da calidad de vida. Porque la familia no la forma solamente a la mujer, y la vida no la forma solamente a la mujer. Pero eso es fantasía. La realidad es que el 40% de los hombres se va cuando las mujeres están embarazadas. En la formación, en la educación, en la valoración de lo que es. Pero somos las familias, pero somos las responsables de encargarnos de la familia de mantenimiento. Pero yo también soy responsable. Usted no es un criterio que piña. Pero yo también, yo fumo parte de ese 40% responsable. No es un criterio para votar. Y el 100% no sea responsable, obviamente. Ismely, vamos a... Eso es un juego poco ético de las estadísticas. Permíteme una cosita aquí. Vamos a hacer la pausa, vamos a hacer primero la pausa. Regreso y podemos revisar esa información también, esa respuesta. Pero yo quiero dejar una pregunta. Si en el ámbito clínico les tocará decidir entre salvar al niño, en tal caso, o niña, y a la madre, a quien salva. Vamos a la pausa. Y ya regresamos con más de Divergentes. No se parte. Continúa Divergentes. Dejamos una pregunta al aire. Si hay un estado clínico y hay que decidir entre salvar la vida del niño, niña, y la madre, a quien salva. Bueno, sí, hay diagnóstico, ¿verdad?, que se da en el caso, como una preeclampsia, una exclampsia, de que hay riesgo de la madre. Entonces, en ese caso, dependiendo de las semanas, interrumpen el embarazo. Pero siempre, vamos a decir que si son 35 semanas, siempre hay una incubadora esperando ese recién nacido para darle la oportunidad de vida. Y eso lo decide, es la persona. Es la persona, porque si la persona se niega a que le interrumpa su embarazo, nadie le interrumpe su embarazo. Si está el doctor aquí, Daniel, y dice, bueno, hay probabilidad de que muera la madre, ¿a quien salva? Lo que pasa es que yo no creo que debamos, nosotras en particular, creemos que uno de los flagelos más grandes que ha habido en sobre todo la historia moderna de la medicina ha sido la violencia obstétrica. La violencia obstétrica tiene que ver con adueñarse del cuerpo de las mujeres por razones médicas y obstétricas en general, y ginecostétricas. Y por lo tanto, creemos que siempre debe ser la mujer la que decida cuál es el futuro, tanto del producto de un embarazo como de ella misma. Si tú estuvieras en esa condición. Las médicas y las médicas no tienen por qué decidir, ni nadie fuera de ella debe decir. En todo caso, hay una vida consolidada, una vida que por lo general tiene otros hijos, otras hijas que cuidar. Y las vidas consolidadas son las vidas, es la vida que hay que proteger. Nosotros decimos que nosotros estando a favor de la despenalización, de la interrupción voluntaria del embarazo, estamos a favor de la vida. De la vida de las mujeres, que en general son las que sufren, son las que se ven en riesgo, son las que además por lo general mueren por condiciones de clase. Todas y todos sabemos que en Venezuela y en el mundo entero, donde esté penalizado el aborto, las ricas pueden hacerse aborto porque pagan para ello. Pero somos las mujeres pobres las que morimos por abortos inseguros, somos las mujeres pobres las que murimos en las puertas de los hospitales. Somos las mujeres pobres. Entonces, despenalizar el aborto no es solamente, no puede ser tomado como un tema moral, como un tema de creencias, de dogmas. Uno no puede hacer, es un problema de clase. Además es un problema de políticas públicas. El deber del Estado es salvar vidas. Dios está a favor de la vida, número uno. La iglesia hace rato tiene grandes y profundos debates de reforma en esta materia, en materia del aborto. Yo hablo de la iglesia cristiana evangélica nacional e internacional. Yo creo, yo creo que hay que hacerle reformas a las distintas normas que pueden penalizar o no el aborto. Por ejemplo, o sea, una niña violada de 13 años, una niña violada de 13 años que no pidió ser violada, no pidió ser atacada. Una de 40. Ok, ok, pero es que el aborto tiene mayor incidencia en esas edades de adolescencia. Es decir que si una niña violada y queda embarazada, ¿usted está de acuerdo con que aborte? Pero seguro, no es que estoy de acuerdo, es que tenemos que regular y discutir y debatir en esa materia. Ah, pero no puede estar de acuerdo en un aspecto, pienso yo, es mi opinión, y puede estar en desacuerdo en otro. Seguro, pero es que por eso es el debate. O sea, ¿está de acuerdo o no se está...? No, 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 es que no podemos ser tan radicales. El tema principal, insisto, es, aquí tenemos un problema de inseguridad. O sea, si atacamos el problema de inseguridad, no llegamos al aborto. Si atacamos el problema de educación, no llegamos al aborto. Los países que han despenalizado el aborto, por ejemplo, Cuba. Cuba tenía un impacto de embarazo precoz mediano cuando decidió despenalizar el aborto. Ahora, de cada mil niñas menores de 14 años, 362 niñas, según la Alianza por la Solidaridad, entonces quedan embarazadas o van al aborto. Eso quiere decir que cuando despenalizaron el aborto, le dieron carta blanca a muchísimas situaciones. Ahí estamos hablando también de la pobreza extrema, de niveles de prostitución, estamos hablando de otras situaciones. A ver, se les escapa de las manos. Exactamente. Entonces estamos hablando de políticas públicas que ataquen el problema, que ataquen la situación, que se enfoquen en la necesidad de la población y de esas niñas que quieren. Mira, corazón, cuando tú hablas de Cuba, cuando tú hablas de Cuba, estás hablando de cifras de 1968. El aborto se despenalizó en Cuba y se legalizó, de hecho, en 1968. El gobierno cubano no tenía cifras reales de los abortos. Y ahora sí los tiene porque está legalizado. Igual que en Venezuela, en Venezuela no tenemos cifras. En Venezuela no tenemos cifras. Porque en 1968 estábamos hablando de una sociedad muchísimo más pacata, de una sociedad más que tenía penalizado el aborto. Y todas, casi todas, las sociedades, los países que tienen penalizado el aborto, no tienen cifras reales de los abortos que ocurren en sus países. Porque está penalizado y es ilegal. Nadie reconoce que cometió un aborto y se te van a meter preso por eso o presa por eso. Eso es. Pero en Uruguay, que sí hay cifras, que sí hay cifras, y Uruguay lo despenalizó además por tiempo, hace apenas cinco años, Yurvi, más o menos, cinco años. Y si hay cifras, porque tuvieron un periodo en el que estuvieron monitoreando cuáles eran las cifras, solamente ahora ha bajado en un 60% los abortos. ¿Por qué? Porque las compañeras que tienen la necesidad de abortar tienen un soporte. ¿Cuál es el soporte? Tienen un soporte del Estado, un soporte psicológico, social, un soporte económico, un soporte de una ayuda. Vamos a ubicar en un 60% el aborto. Si no se legaliza el aborto, tenemos una sociedad que no ha avanzado hacia el futuro. ¿Por qué no se trata de... Bueno, fíjate tú, en la región, que es Suramérica, nosotros somos, junto con Paraguay, los países más atrasados en tema de la penalización del aborto. Es decir, Colombia lo tiene despenalizado en las tres causales clásicas, violación, incesto, transformación y... ¿Pero somos el país que estamos defendiendo alguna posición distinta o estamos... Todos los países de la región lo tienen despenalizado en las tres causales. El único país que no lo tiene despenalizado en ninguna causal es Paraguay. Y Venezuela lo tiene despenalizado en una sola causal, que es cuando hay este riesgo de vida de la madre. Y Meli, ¿es un tema tabú todavía el aborto en Venezuela? Un tema tabú precisamente porque estamos elegidos por un Estado, por la religión, que tiene la potestad, o quiere tener el dominio sobre el cuerpo de la mujer en cuanto a las decisiones que quiere hacer sobre su cuerpo. Es un tema tabú porque puede ser que no sea juzgado legalmente, pero la sociedad nos señala, nos juzga y nos hace quedar como una mala persona si tomamos la decisión o no de interrumpir un embarazo, si tomamos la decisión o no de hacer... No, no es tabú porque de hecho estamos aquí debatiendo para llegar, como decir... Es que los tres elementos que dan origen, como bien lo decía la amiga Daniela, o sea, son analizables. O sea, el incesto, cuando se pone en riesgo la salud de la persona, la tercera que dijo usted, la que tiene que ver con... Con malformaciones, incompatibles del feto, incompatibles con la vida. Todo eso es debatible y créanme, la Iglesia, defendiendo el tema de la Iglesia, porque ella dice que la religión de alguna manera es parte del problema y no de los resultados o de los cambios, no es verdad. El freno realmente entonces está en la religión, no en el Estado. No, obviamente que el Estado tiene que proveer una serie de políticas claras. Los Estados heredaron unas creencias religiosas y el poder de la Iglesia, aunque se haya disminuido históricamente, sigue siendo significativo. Entonces, en uno y otro, la visión masculina ha dominado y uno y otro se suman a eso, a cuestionar el derecho de las mujeres a decidir sobre la vida que ellas engendran junto con otros que se van a un ladito y que ellas se ocupan de ese cuidado. Entonces, siendo las que se ocupan del cuidado, son las que tienen que decidir. Eso por otro lado. Por otro lado, yo quería marcar desde el punto de vista de la Iglesia católica, las ideas en relación a la interrupción voluntaria del embarazo han cambiado a lo largo del tiempo. En los primeros tiempos cristianos, la interrupción voluntaria era un pecado bienal, porque ocultaba una relación no permitida. Y fue progresivamente cuando fue transformándose en un pecado capital. Entonces, lo que quiero mostrar es que hasta las ideas de la Iglesia vienen de ser menos conservadoras, a ser más conservadoras. Eso está estudiado por católicas decididas. Usted está hablando de principios humanos, no está hablando del manual que rige la vida y la fe, que es la Biblia. La Biblia contradice todo lo que usted está diciendo. Mira, el formato bíblico dice así, o sea, dice esto, no matarás. Éxodo capítulo 20, verso 13, dice, no matarás. Entonces, Dios es el creador de la vida, está a favor de la vida. Yo creo, yo tengo un pensamiento reformador, y así está el pensamiento de la Iglesia cristiana. Yo tengo algunos amigos puras. ¿Puede decir que la Iglesia cataloga a las personas que están a favor o que permiten un aborto como asesinos? Fíjate que la Biblia lo llama. ¿Qué dice la Biblia? Es interesante esa pregunta. La Biblia cataloga el aborto como un asesinato, fíjense. En su origen más crudo, en su origen más crudo. ¿Pero dónde lo cataloga, digo? ¿Qué capítulo? ¿Qué capítulo? Ok, capítulo 139, libro de los Salmos. Fíjense, David dice esta expresión, mi embrión vieron tus ojos. ¿Mi embrión? Mi embrión vieron tus ojos. Te resguarda tus riñones. Entonces, fíjense qué está diciendo. O sea, desde el embrión, Dios tiene ya una mirada para que esa vida comience a existir y a desarrollarse. Hay muchos temas bíblicos de fundamento, no de doctrina de pecados capitales, bienales o de los hombres. Eso tiene más que ver con filosofía católica de los hombres que con el argumento bíblico que le da origen a si es la religión o no los que somos culpables de que el aborto se legalice o no en las naciones. Yo creo, desde el análisis bíblico, permítame terminar la idea. Yo creo que tenemos que avanzar y, de alguna forma, evolucionar en algunas áreas. Si una mujer es violada, los tres elementos que, de alguna forma, son las causales clásicas. Si una mujer está poniendo en riesgo su vida y tiene una familia consolidada de hijos, etc. Hay análisis que hacer. Pero de ahí a que vamos a darle las políticas públicas, rienda suelta, a que se dé sexo libre, tomen condones, tomen condones y limitar el sexo. Pero estaría, Daniela, apoyando a algunos asesinos, según este... No, pero es que... Yo creo que hay tres actores en el nacimiento de niños. Es que, fíjate, lo que decía Yurvin tiene toda la razón. Nosotras somos las que cuidamos el producto de los embarazos. Nosotras somos las que damos la cara, las que somos responsables. Nosotras hemos demostrado... Es que tú puedes ser responsable, pero la verdad es que las mujeres somos responsables de la vida. Porque las mujeres somos responsables de la vida. Porque somos responsables de los enfermos. Porque somos responsables de los viejos y las viejas. Porque somos responsables del cuidado de la vida. Y no como hecho social, corazón. No como un hecho personalísimo. Sino como hecho social. Nosotras somos las cuidadoras de la vida. Yo le doy un gran valor a la mujer. Yo le doy un gran valor a la mujer, por supuesto, en ese aspecto. No, pero vamos allí. Escuchen las estadísticas, porque usted está metido a hablar del 40%. Escuche, por favor. En Venezuela, el 40% de los hogares están refaturados por una mujer sola. ¿Verdad? Porque los hombres cuando se divorcian, se divorcian de la mujer y se divorcian de los hijos en su mayoría. El otro 60% están mayoritariamente hombres y mujeres. Sin embargo, que estén hombres... Espéreme para terminar la idea ahora usted a mí, por favor. Sin embargo, ese 60% significa que los hombres están, pero no están, porque todo lo que es cuidado, todo lo que es tarea, todo lo que es enfermedad, todo lo que es ir a la escuela, es por designación patriarcal, responsabilidad solo de las mujeres. Porque yo no estoy en ese 100%. Le voy a decir dónde se queda usted. Se queda en esos hombres privilegiados que tiene una mujer que cuida a los hijos para salir a hacer una vida pública y desarrollarse profesionalmente. Yo creo que le agradezco a mi hermosa dama entonces que me permita una vida pública, pero yo creo que en la vida hay tres actores. Está el padre, está la madre y está el niño. Si la niña, pero la niña también. Si solamente, ajá, perdón, pero lo que pasa es que entonces la madre toma la decisión, según esta postura, la madre va a tomar la decisión. El padre a lo mejor ni se toma en cuenta en eso o decide no estar. Ajá, y el tercero que es el niño. No le podemos porque es el más pequeñito, porque lo vamos a dejar allí. Tampoco así, porque es el más indefenso, ¿no señor? Ahora, le voy a decir, yo no formo parte de las estadísticas, perdón, el niño y la niña están, ¿qué quieren decir con eso? Yo no formo parte de las estadísticas donde la señora me decoyen, porque yo soy tan responsable con mis hijos. Pero es muy individualismo, pero las políticas públicas no se construyen para una persona, las políticas públicas se construyen para la mayoría. Insisto, mi padre fue tan responsable conmigo, como yo lo estoy diciendo, con mis hijos. Entonces, el modelo de familia, que no es solamente un pequeño porcentaje, que es un porcentaje bien interesante, y que deberíamos ser reputores de eso. Entonces, sigo insistiendo. Cuando yo creo paternidad responsable desde la escuela, cuando yo soy modelo desde la escuela, como docente, como padre, como sociedad, que se puede hacer, pero también 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 se puede hacer una sociedad. Pasa que es la vida. Fíjense, vamos a realizar otra pausa, ya va, porque se encendió, siempre al final se enciende el debate. Vamos a realizar otra pausa. Yo les pregunto, antes de la pausa, y de hacerla, si una persona toma la decisión de abortar y no se le permite, no creen ustedes, que es un fracaso seguro de su familia. Si quieres formar una familia. Esa es la pregunta que veo allí, en el debate. Vamos a la pausa y regresamos con más de Divergentes. No se aparten. Continúa Divergentes. Bueno, seguimos con más de Divergentes. Dejamos la pregunta. Y es que si una persona toma la decisión, una mujer, de abortar y no se le permite, ¿creen ustedes que eso es un fracaso seguro de su familia? Zuli. Bueno, no, porque fíjense, por ejemplo, lo que he estado escuchando de mis compañeros, eso de que abortar porque los padres son irresponsables. No, no, porque eso no es un aborto, como decir, fundamentado, o sea, eso no es un criterio para abortar. Ay, no, yo voy a tener sexo y voy a quedar embarazada. Entonces, como mi compañero no se va a hacer responsable, yo voy y aborto para no tener fracaso en mi vida. ¿Como así es fácil, no parece? No, 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 es así. ¿Hice una fantasía del que no has pasado por ese periodo? No, no. ¿Cómo vas a hacer? No, porque... ¿Estás irresponsable de tener un niño en el mundo que no vas a poder alimentar, que no vas a poder educar, que no vas a poder acompañar de la manera que tiene que ser? Claro que sí podemos, claro que sí podemos, porque cuando ya la mujer asume su hijo, o sea, en el vientre, ya es amor. Fíjate algo, tú dijiste algo hace ratito Es amor Porque cuando uno tiene relaciones sexuales con alguien Es porque le gustó esa persona Por amor, porque uno no va a ir A la ligera, ay si voy a tener sexo Si abortan Entonces estás matando el amor Fíjese algo De donde comienza la vida La vida comienza en los 12 primeros días Desde que ese óvulo se une a ese Espematozoide, ya ahí hay vida Y eso empieza a que se Llega a la trompa falopio Y eso llega y eso empieza Rápidamente a formar células Y se hace embrión Y ya ahí se considera Esa célula humana Se considera una vida humana Si yo le interrumpo antes de que fuera un embrión Ya es una vida porque ya tiene Célula nerviosa y ahí se considera Que hay Ya sabe lo que está pasando Esa red Según ese concepto De vida Las quimioterapias no pueden aplicarse Exacto, no puede aplicarse a la quimioterapia No puede Este Porque bueno Porque destruye células Obviamente Este Pero fíjese que la quimioterapia Es decir Comer cualquier cosa Es ser un asesino Porque bueno Porque hay una reproducción de células No pero fíjese que el que se hace quimioterapia Quiere vivir Es un asesinato No Hay muchas palabras de Dios Que todavía no se vive Profesor, mujeres muy feministas Fíjese que Este En el corte comercial En el corte comercial Voy a decir algo que las voy a picar a todas Escuchen El manual La Biblia Ajá Que no es un libro religioso No es un libro religioso Es el libro que plantea la creación de todo el mundo Dice así Creado por los hombres La cabeza La cabeza del hogar No es creado No, eso es debatible La cabeza del hogar es el hombre Aunque hayan hombres irresponsables Malucos Que abandonen a sus esposas La cabeza del hogar es el hombre Y es el pancercado Y nos ha oprimido durante 7000 años Por lo menos Esa es una liberación De concepto original Una cosa Porque ya va Ya va Momentico Momentico No puede Ya va Hay una cosa clara Yo en el tema de las creencias De verdad Que no entro Porque no puede generar políticas públicas En base a los dos Es que yo estoy de acuerdo contigo Como tampoco puede generar políticas públicas En base a la A la A la A la A la A la vida personalísima de alguien Uno genera políticas públicas En base a la realidad de un país En base a la realidad estadística En base a lo que le sucede a nuestras y nuestros nacionales Eso es correcto Pero la política pública tiene que partir de una necesidad Y de una Nosotros creemos en la ilegalización De la interrupción voluntaria del embarazo Por lo menos hasta la semana 12 Porque es necesario acabar con las muertes De nuestras mujeres en abortos inseguros Porque es necesario Además en términos ideológicos de la nación Que se mande un mensaje claro De que las mujeres somos ciudadanas plenas de derechos Que no necesitamos ser tuteladas Ni por el Estado Ni por los hombres para tomar nuestras decisiones No se ve Yo soy una mujer adulta Pero no es un niño No es un niño No es un niño No es un niño Que yo decida interrumpir voluntariamente el embarazo Que es un proceso que ocurre dentro de mi cuerpo Y que si yo decido interrumpir No tiene posibilidad de vivir Como dicen ustedes Porque no sé O de seguir existiendo por lo menos Fuera de mi cuerpo Por lo tanto es un proceso que ocurre dentro de mi cuerpo Y que soporta mi cuerpo Eso significa que si yo tengo derecho Si yo soy una ciudadana plena de derechos Y soy adulta De este domicilio Venezolana Entonces Tengo derecho a decidir Sobre todo lo que ocurre en mi cuerpo Creo que en este país Ha habido muchísimos avances Sobre la ley de la mujer Sobre la ley del niño Sobre la ley del adolescente Y sobre la sociedad en general No partiendo de necesidades individuales No partiendo de población De mejor conducción de una nación Cuando nosotros estamos planteando Como nación Como política pública Que las cosas sean mejores Que cada día vayamos en evolución Hacia lo mejor Entonces creo que la educación En estos aspectos Tiene que ser Porque yo tengo que llegar a 12 semanas O a ninguna No tengo que llegar a ninguna semana Yo tengo que llegar al mejor de la situación Entonces la política pública Debe estar enfocada Desde el principio Desde el análisis Desde la educación Desde la formación Eso no se niega Pero usted no puede negar Una realidad Que junto con la educación sexual Que debe existir Hay una realidad De mujeres que están muriendo de hambre O mujeres que se quedan solas Mujeres que no pueden O no tienen la facción psicológica Pero ya estamos atacando Otro tipo de política pública Estamos atacando Una política pública Que dice la ley Que debe ser Así como hay una política De que no mueran las mujeres Por interrupciones malavidas Tiene que haber Porque eso es una realidad Se mueren las mujeres Y se mueren las mujeres Porque si algo Si algo hemos sufrido Las mujeres Como ocurre Si algo hemos sufrido Las mujeres Es el maltrato hospitalario Por interrumpir un embarazo Si algo hemos sufrido Porque lo hemos sufrido varias Que es morirnos prácticamente En las puertas de los hospitales Porque hay Una Hay Una Una Valoración Una valoración cultural De que una mujer que aborta No tiene valor su vida Bueno no Entonces Muchas lo hemos vivido A ver Cada una de nosotros Puede contar muchas veces Y esa parte Que Daniela está diciendo Yo trabajo en el área De sala de parto Y ahí ya se atiende A todas las pacientes Por igual De hecho ¿No se les ofende nunca? No Un aborto Este No No he participado ¿No ha hecho curetaje? ¿Cómo? ¿No ha hecho curetaje? No Porque no Este Asistió al legrado Pero eso tiene Un criterio El por qué hacerlo Pero llegan las mujeres Con aborto Y tienen que hacerlo Un legrado No siempre No siempre el legrado Es por aborto Entonces fíjese Este No ¿Y por qué más puede ser El legrado que no sea? No sea No se juzga No porque yo lo viví Es decir Yo lo viví Lo puedo decir Como Es decir En primera persona Bueno Con un aborto En curso A mí me insultaban Las enfermeras Me insultaban los médicos Me insultan a las patologías No me dijeron Me dejaron la última Se atiende A la paciente Igual Que a otras pacientes De verdad No se juzga Bueno Este Porque si el aborto Fuera legal Entonces habría Otra situación En términos En ese momento Era un aborto natural Pero habría otra situación ¿Por qué? Porque cuando el aborto Es legal Culturalmente Tú rompes La resistencia Contra la mujer Pública 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 de salud No es una situación De la que estamos planteando Exacto Eso lo estás personalizando Es una desidia médica Es otra cosa Es otra cosa Pero si el aborto fuera legal Entonces estaría dentro de los procedimientos Pero es que la mujer es pobre ¿Quiénes son los que llegan a las puertas de salud? La única manera de disminuir la muerte de mujeres Una de las tantas es el aborto Es legalizando el aborto Porque tienes la posibilidad De saber quiénes están abortando Tienes la posibilidad De atención médica De calidad Para las mujeres Que requieran un aborto Y también tienes la posibilidad De tratamiento psicológico De contención Económica De saber cuáles son las razones Y ver Si realmente esa persona Está decidida a abortar Porque en este momento Lo que hay Es una mujer sola Una mujer sola Que está En su calle Que está Que está en la calle Zulia es la única manera Viendo cómo hace Con un embarazo Pero sin ninguna ayuda Sin ningún soporte Sin ningún Ámbito De apoyo De ayuda De sostén Entonces ¿Qué es lo que sucede? Bueno, la decisión Es de ella En las peores condiciones Zulia Lo que nos ha tocado Muchos más De que la decisión Sea de ella En las mejores condiciones Fíjese algo Y sobre todo Con Daniela Fuera del aire Yo le pregunté Daniela ¿A ti te gusta Que te prohíban las cosas? Me dijo No A mí no me prohíben las cosas Me dijo Daniela Entonces fíjese La palabra aborto Significa eso Que prohíbe el nacimiento Prohíbe el nacimiento Prohíbe el nacimiento Entonces a ti no te gusta Que te prohíba Pero si te gusta Si te estás Te estás aportando Para prohibirle La vida A otra persona Rápidamente termina la idea Bueno Quería decir Sobre todo La ley de Dios Como es el libro manual Que es la Biblia Que hace 6.000 años 8.000 años Fue escrita Y hoy en día Cuando la estudiamos Todavía Esos mismos consejos De hace 8.000 años Son los mismos Para nosotros O sea tú perditas la medicina En base a la Biblia No Este Para Medicina bíblica Sí pero quiero decir Que la vida Es el don Sagra Es el don De la vida La vida es sagrada Para Dios Entonces nosotros No somos quién ¿Verdad? ¿Y en dónde entra la ciencia Entonces en este debate? Nos quedan pocos minutos Sí pero Todo esto Nos quedan dos minutos Nos quedan dos minutos Un mensaje Quiero decir Una cosa Se ha discutido Desde el punto de vista religioso De la religión Lo último que quiero decir Es que si la Biblia Permítame terminar la idea Si la Biblia Recoge un pensamiento De Dios Pues quien lo recoge Fueron hombres Que tenían una mentalidad Patriarcal Y desvirtuaron Porque no tenían La capacidad De esa comprensión De lo que podría mandar Dios Eso por un lado Por otro lado Si así como hay que hacer Educación Que eso no se niega Se tiene que atender Las mujeres Que tienen derechos Y el otro punto Que no quiero dejar pasar Que no lo hemos discutido No lo hemos puesto el tapete Que es el tema De los derechos humanos Los derechos humanos De las mujeres Han sido violentados Históricamente Por posiciones tradicionales Que no tienen Basamentos sociales De esa oposición Entonces eso tiene que ser Defendido y respetado Un mensaje rápidamente Difiero un poquito De la apreciación De mi amiga Dios está a favor de la vida Hay un concepto Que lo veo en ustedes Muy marcado El concepto De que las mujeres Son dueñas de la vida No, la vida Le pertenece a Dios Bueno Si no se cae La hoja de un árbol Sin el permiso divino Entonces se ocurre Una intervención Nada más el mensaje Yo no la interrumpí Yo decía Que la vida Le pertenece a Dios Dios nos ha dado A nosotros La facultad De administrar Esa vida Creo que hay que revisar Algunas normas jurídicas En el país Por los tres elementos Que le hacen daño Al aborto Creo La iglesia No escapa De esa realidad Y está en un periodo Y está en un periodo De análisis De reforma Finalmente Aborto es asesinato Zuli Asesinato Rápidamente un mensaje Bueno, debemos ver la vida Como la ve Dios Y la vida Es un don sagrado De Dios Y el aborto Es un pecado Así sea justificado Daniela Bueno Creo que las políticas públicas Deben ser para la mayoría De las personas Creemos profundamente En una educación sexual Pública Laica Y responsable Además Creemos además Y pedimos Y solicitamos En el movimiento feminista Anticonceptivos La distribución sistemática De anticonceptivos Gratuitos Para toda la población Y creemos En la despenalización Del aborto Y la legalización De la interrupción Voluntaria del embarazo Como una manera De apoyar La vida De las mujeres La decisión De las mujeres Y que no debe estar Condicionadas Puestos que somos Y debemos ser Finalmente Consideradas Adultas Ciudadanas De pleno derecho Y Meli Rápidamente Para tomar una decisión Sobre la despenalización Del aborto Tenemos que dar un paso atrás Alejarnos de los dogmas Y basarnos En la realidad social De este país Tomando en cuenta La estadística Y de la realidad Que afecta Tantas mujeres En diferentes Estratos sociales Javiud Último mensaje Sabe poeta Voy a decirlo Un pedacito De un poema A estas hermosas damas El don precioso Que Dios te dio No lo reniegues Él fue el creador La raza humana En ti Delegó Perpetuar Por siempre Su fiel creación Bueno Hasta poemas Hay en divergentes Y yo apunto Una cosita final Dios Y la Biblia Nos demandan Educación Y una palabra Que no usamos aquí En todo nuestro recorrido Astinencia Es mejor Que política Pública Disculpe Yo tengo que responder A esto Lo siento muchísimo Lo siento muchísimo La realidad Compañero Se impone La abstinencia No es una opción Para las mayorías Y como somos un país libre Laico Y seglar Entonces Debemos legislar En ese sentido Listo Ya Culminamos el espacio Parece ser Que la iglesia Tiene la culpa En algunas cosas Eso que llaman Políticas públicas También Las tiene Pero si es este programa Distintas opiniones Encontradas Sobre temas Controversiales Feliz noche Así culmina Divergentes Y Música Música Música